Se que hubo día en el que yo no te dije que te quiero Pero se ve bien que tú eres la que prefiero Eres esa chica en la que yo bajaría el mundo entero Y si tú dices que yo me quedo aquí, me quedo Empezamos en el mes de enero, nuestra historia de amor Y este 14 de febrero celebremos tú y yo Aunque a veces dudes que te quiero y no es así mi amor Lo que siento no es pasajero, sin dudar lo aseguro Y yo sé que a veces no estoy bien y lo echo a perder Pero baby, no te quiero perder Tú llegaste a mi vida cuando no tenía salida Cúrate todas mis heridas, agradezco a la vida Y si lo de nosotros no va pa' más, entonces yo quiero que tú te quieras quedar Una cosa son los sentimientos, otra cosa, baby, es la forma de pensar Tú cambiaste todo, me encanta el brillito de tus ojos Ahora cuando hago las cosas me desenfoco Yo no quiero más corazones rotos Por eso quiero que tú seas sincera Tú no eres cualquiera, no importa la cartera Tus besos me elevan, toditas transean Toditas transean, tú eres la única que conmigo brilla Pasamos en el mes de enero, nuestra historia de amor Y este 14 de febrero, celebremos tú y yo Aunque a veces dudes que te quiero y no es así mi amor Lo que siento no es pasajero, sin dudar lo aseguro No, no importa la cartera, sin dudar lo aseguro No, no importa la cartera, sin dudar lo aseguro ¡Gracias!